¿Qué? ¿Tan sabandita? Bienvenidos a este su programa Escupir en el tiempo, este programa donde hacemos revisitaciones de películas que tienen más de 8 años para ver cómo las ha tratado el tiempo en esta ocasión una pinche película que la verdad yo tenía mucha curiosidad de volver a verla porque yo la vi cuando era niño y me acuerdo que cuando era niño fue un pinche putazote y todo el mundo hablaba de ella y todo el mundo la quería ver por dos cosas, era Coppola pero también era Drácula a ver, presentalas ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert en Escupir en el tiempo junto con Carlos Camaleón y Chema Solari hablarán de la película Drácula Esta es una película estadounidense de 1992 es dirigida por Coppola y es escrita por James B. Hart con Gary Oldman y Wilona Ryder chequen esta plática Así es, el Drácula de Bram Stoker dirigida por Francis Ford Coppola con un reparto que la verdad ahora que la volví a ver dije ah no mames todos estos estaban o sea puede ser que sea uno de los mejores repartos de la historia cabrón o sea Gary Oldman Anthony Hopkins o sea tan solo con esos dos con los ganadores al Oscar a mejor actor cada uno de ellos bueno hay tres Oscars entre entre ellos a mejor actor Keanu Reeves Keanu Reeves que no mames ahí yo voy a voy a es mi queja con esa película pero continúa Keanu Reeves chota bueno es que Keanu actuó Keanu Reeves en esa en esa si actuó actuó o sea pero Keanu Reeves es muy bueno muy lindo y más le valdría porque si no ese güey no seguía trabajando cabrón Keanu Reeves es a ratos casi decoración güey de las películas bueno Winona Ryder Winona Ryder que bien estuvo bien está precioso Tom Wade está precioso Tom Wade cabrón yo no sabía que era Tom Wade chingoncísimo de hecho un Renfield lo hace muy muy bien Tom Wade muy bien Richard E. Grant que es un actor de culto Mónica Bellucci Mónica Bellucci nada más enseñando a las chichas pero que más que más quiero enseñar pinchosco tráense a Mónica Bellucci a enseñar las chichas este o sea la verdad es que si dije wow ¿no? o sea wow wow con este con con el reparto pero bueno es la segunda vez que la veo la excusa era hacer una película de terror a lo mejor no es una película que que te que te invada de miedo pero dije pues empezamos con con una adaptación de el quizá más grande clásico de del terror o del horror de la literatura ¿no? junto con Frankenstein que yo creo que estará un peldañito abajo no yo creo que Frankenstein está arriba literariamente ¿cómo? ah ¿en cuanto a qué? literariamente a más clásico sí no a nivel de importancia yo creo que no porque si bien Frankenstein es parteaguas de un chingo de cosas de terror gótico de ciencia ficción de multitud de cosas y está muy bien escrito a pesar de que tuvo tres versiones o sea tres versiones en vida de la autora creo que Drácula cae a muchas cosas ¿no? dice Vicente Quirarte es a la literatura de terror o de vampiros específicamente lo que el Quijote a la novela caballeresca ¿no? eso dice el doctor Vicente Quirarte que yo realmente comparto esa opinión a la literatura de vampiros por lo menos impacta y en el cine como novela de la cual se adapta la novela más adaptada de toda la historia que después hubo Frankenstein Mary Shelley Frankenstein tratando de emular un poquito el Bram Stoker Drácula y pues la verdad con todo y Robert De Niro y Bram o sea realmente no pero si hay una importancia muy fuerte de Frankie pero pero yo creo que si Drácula está yo he de aceptar que no he leído ninguna de las dos pero a mi lo que me dicen es que si es más literatura el Frankenstein que el Drácula bueno Drácula es una novela epistolaria que es esto que es una novela que recupera como cartas de diferentes autores incluso Drácula no es el personaje principal que yo creo que es una de las cosas que afecta a esta película de hecho la película empieza igual que la novela con la narración de este personaje Harken que hace es el personaje de Keanu Reeves que trata de hacer un acento inglés horrendo te distrae totalmente y todas las escenas donde aparece Keanu Reeves junto no no y su pelito Kano que eso si pasa en la novela y que ninguna película había puesto eso de que Jonathan Carca realmente se aterra y envejece por las vampiras porque realmente las vampiras tienen mucha más relación y le sacaron el colágeno ¿no? si le quitaron hasta el último y este pues del miedo ¿no? de estar ahí encerrado un mes y todo con Drácula imagínate está cagado pero no mames está tantito maquillaje como se gastaron todo el maquillaje en Gary Oldman y no le guardaron tantito a Keanu Reeves y ganó Oscar a lo mejor maquillaje y tendría que salvo por lo de Keanu Reeves que si es bastante es muy buen maquillaje y sabes que otra cosa yo estaba impresionado y me voy a escuchar como señora pero me impresionó mucho creo que pocas veces me impresionó tanto en una película el vestuario si si definitivamente el vestuario desde la primera armadura que saca Drácula esa armadura no tiene madre cabrón pero todos los atavíos de de Drácula incluso en el último donde lo matan que es como una especie de como dorado como dorado como si se lo pusiera Chabela Vargas y cantara Macorina en belleza pero aparte funciona o sea todos los vestuarios los vestidos de ellas o sea yo así decía wow que pedo cabrón o sea se ve que ahí Coppola dijo no es que a ti hasta me fijé y es un japonés cabrón el que los vistió porque de verdad me impresionó mucho me impresionó mucho el vestuario el maquillaje también está muy sí Gary Oldman está muy cabrón sí no no de las mejores actuaciones de su vida a tanto sí sí yo creo que sí definitivamente y eso que es ha hecho de todo Gary Oldman pero yo creo que es de los mejores Dráculas de la historia a mi gusto el mejor porque se apega él físicamente se apega a la novela que eso es algo que no pasaba con Más que Leslie Nielsen ¿y dónde está? no pero realmente más que que Bella Lugosi el personaje tiene bigote en la novela está muy marcado bigote frente amplia nariz aguileña todo está ahí tan pequeñito está también pues no tanto pero bueno la cosa de Bella Lugosi era legendario porque era malo o sea sabes este no 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 y el acento húngaro porque ni hablaba inglés o sea realmente él sí venía de Europa del Este a diferencia de Gary Oldman que se metió a estudiar este precisamente rumano todas estas lenguas así es la voz de y Anthony Hopkins se metió a estudiar alemán para tener el acento de Van Helsing o sea realmente sí fue un trabajo Anthony Hopkins también muy bien no sé yo a Anthony Hopkins sí lo noto ya como el que haciendo ya muy sobreactuado o sea ya pero está chingado porque aparte yo no entiendo al Van Helsing de este que estamos viendo que de repente es como como mío seductor como medio locuaz cuando conoce a Mina la agarra empieza a velar y casi le da un beso ah pero pásale a ver a su amigo sí hay cosas que de repente digo seriedad carajo bueno es que tengo entendido que esta es la de las adaptaciones por lo menos al momento la más este parecida al libro sí es la más fidedigna el Van Helsing de Anthony Hopkins es el más exacto o sea sí se parece al de la novela que es este tipo locuaz o sea que realmente sí se está loco no como de Hugh Jackman creo que ha habido mucho esta discusión de si es la mejor adaptación o es una de las adaptaciones que más ha deformado la novela creo que son dos cosas una muy buena lectura o sea una lectura a conciencia de Coppola del guionista Winona Ryder es la que lleva el proyecto le lleva el proyecto a 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 y por otro lado si se si se transforma o sea no es una historia de amor no es una historia romántica no es una historia donde Mina pasa este como la novia muerta no la esposa muerta de de Blatt el empalador esto no esto si se le sacan de la manga pero si es una buena lectura o sea si tenemos a un Renfield muy parecido y hay un detallito ahí con Tom Weiss que le dan un poquito más un poquito de extra de de Renfield basándose en Osferatu de 1922 toman este este detalle que en la novela de Drácula no se explica por qué Renfield es tan loco o sea no sabemos quién es o sea es un loco que está ahí pero aquí en Osferatu le dan la explicación que es el anterior que fue es lo que inventan en Osferatu de Mournó que él era el anterior que que hace el papel así como abogado de lo que haría Jonathan Harker y se volvió loco y regresó loco pero eso pasa en Osferatu del 22 no pasa en la novela entonces Tom Weiss creo que lo acentual yo la verdad le estuve escarbando ahí tengo la edición especial con dos discos y vienen las escenas editadas y si hay muchas escenas de Renfield muchas escenas de Drácula de las concubinas de Drácula que quitaron de la película entonces si si me chuté todo la verdad otra vez para ver todas estas escenas y si había mucho más trabajo con con Renfield que se quitó que lamentablemente se quitó porque también es muy interesante es una película larga de entrada si es larga y creo que si estuvo bien que quitar algunas partes pero solamente hay una versión ¿no? si no hay como una versión de director no hay una versión extendida no hay versión extendida yo me aventé la de Netflix pero si son como 25 minutos de extras ok pero esa es la versión de Coppola o sea no van a ser low con que le vamos a meter todo ese que si estaría si hubiera estado muy muy chido hay escenas en el barco por ejemplo que me parecen muy importantes esa escena en el barco en el Dímiter dio para una novela entera que es la de José Luis Zárat en la ruta del hierro y la sal entonces si había mucha necesidad de vender eso ¿es el primer barco o el segundo? el primero en el que se va para la valle de Whitby ahí es donde venía esta idea de meter a los marineros meter como les va metiendo el miedo ¿no? y que realmente pues viene Drácula y pues en la en la película final vemos nada más como llega como en la novela vemos como llega y este se escapa un lobo del zoológico y cosas así pero ya no vemos todo este terror del barco dos preguntas uno porque creo que aparte no coincide en el tiempo este pedo del cinematógrafo es cosa de Coppola ¿no? si totalmente no viene en la novela pero si es contemporáneo acuérdense y de hecho lo que están viendo en el cinematógrafo de ahí es Georges Mélié que justamente un año antes de que se escribiera Drácula hizo la primera película de vampiros que es La Máscara del Diablo y hizo muchas cosas antes de mil novecientos mil ochocientos noventa y siete o sea es mil ochocientos noventa y siete la novela es del ochocientos noventa y siete y se publica en ese año yo pensé que era del ochocientos ochenta o sea todas las cartas todos los diarios son de ese año y se publica en ese año que fue lo lo que impactó en la lectura si tú eras un inglés de mil ochocientos noventa y siete y leías Drácula decías no manches esto es pero a ver tengo una duda y era como las novelas de Dickens que cada semana salía una diferente o salió así todo de un salió todo y acuérdense que él era gente de teatro entonces realmente se hizo una presentación de del libro eran cien ejemplares Bram Stoker nunca ve esta fama de Drácula que que su esposa sirvió de hecho Florencia Stoker era creo que si mal no recuerdo trece años más joven o más que Bram Stoker y este cuando él muere este ella se queda con todo y empieza a explotar este los derechos de Drácula pero estas representaciones de teatro eran como teatro guiñón a ver a mí me contaron a ver a mí me contaron que para poder tener los derechos teatrales se montaron de volada una una obrita de teatro para poder tener los derechos y que no se los chingaran algo así me contaron y que le hicieron como medio expreso y que cuando dijeron o sea ya traían el vestuario de Drácula y que en algún momento dijeron no llega el vestuario y ya tienes que salir a escena y como en esa misma función bueno en ese mismo teatro se presentaba un mago le dijeron pónganle la capa sí no el traje del mago y que por eso se conoce a veces con el sombrero de copa y la capita pues no porque fíjense que en realidad pues no en realidad no sé de dónde salió pero la fuente oficial es que esto casi hace la adaptación él era secretario particular de Sir Henry Irving que en la película de Coppola cuando la famosa escenita de los lentecitos a medio de Harry voltea a me ver y todo eso pasa una carreta que trae el anuncio de Sir Henry Irving y hay otro anuncio que trae alguien que es de Hamlet entonces se anuncia el teatro donde trabajaba Bram Stoker pero él tenía mucha influencia en teatro y sí logra hacer la obra de teatro de Drácula Florence hace la obra de teatro de Drácula y de ese guión se basan para hacerla en Broadway y de ahí sale la película del 31 de Todd Browning pero en realidad Todd Browning en el 27 filma London After Midnight y ahí Lon Chaney padre hace el vampiro que es este vampiro de sombrero de copa y Kappa que es pues el hipnotista le pusieron London After Midnight el hipnotista película perdida hoy día de la MGM pero pero es una banda gótica ¿no? ¿cómo? una banda gótica se llama así de hecho hay una banda gótica que se llama London After Midnight y mete pedacitos de la película que hay acetatos originales pero nada más hay como pequeños pequeños sí en realidad este en el 31 se supone que Todd Browning jala a Lon Chaney para hacer este su Drácula que yo creo que hubiera sido lo mejor y se muere entonces busca en el teatro a quien estaba en Broadway y se jala a Bela Lugosi pero allá para entonces ya estaba el trajecito el sombrero de copa y todo eso que usó Lon Chaney como precedente en el cine en el 27 hace muchos años entonces Lon Chaney iba a ser Drácula iba a ser Drácula pero se nos murió si mal no recuerdo de cáncer y este pero pues era un máster máster de másters ¿no? y hizo todos los dientes afilados y puntiagudos como en la novela se dice en la novela de Drácula y en las leyendas de vampiros se hablaba de todos los dientes afilados y puntiagudos y eso solamente lo pudo hacer Lon Chaney hoy en cine digital pues hay muchas películas pero en ese tiempo solo él lo pudo hacer Nosferatu no pudo pusieron los dos incisivos en vez de los colmillos y para la de Atungo con Vera Lugosi pues no quedó otra que los colmillos entonces por eso tenemos vampiros con colmillos en vez de todos los dientes afilados y puntiagudos porque era una tecnología de maquillaje que no existía en ese tiempo y muriéndose el máster pues ya no se puede digo con todo mi respeto para ver a Lugosi pero un Lon Chaney de Drácula a ver si uno se emputa ¿qué te pasa? porque acuérdense que a Lugosi ¿no es Dead? ahora que vino de Drácula no es Dead ahora que vino Bauhaus ok esa era una pregunta dos este personaje del Tejano ¿eso pasa en la novela? ¿hay un pinche Tejano? hay un Tejano que es el único americano y mentiroso además porque en la novela inventa que él vio en Argentina que una parvada de murciélagos vampiro atacaban una vaca y la desangraban eso es mentira eso no pasa en la naturaleza pero si está en la novela de Drácula eso si viene en la novela de Drácula y viene el Tejano con su con su cuchillo Bowie por cierto que es con el que mata a Drácula en esta película si lo vemos y este y con un rifle que es con el que le dispara a un murciélago saliendo del hospital psiquiátrico de de este del doctor Seward y no sabemos si es Drácula o sea él ve a un murciélago y le empieza a disparar realmente no sabemos eso ya en las películas se intuye que Drácula se convierte en vampiro en murciélago pero en realidad eso no pasa en la novela o sea en la novela ven un murciélago y le empieza a disparar pero es Quincy y de hecho al hijo de Mina con perdón por el spoiler pero en la novela si tienen un hijo este Jonathan y y Mina y se llama Quincy en honor a ese amigo y le ponen Quincy Harker que es es el heredero de ¿por qué spoiler? ¿eh? ¿por qué spoiler? porque si alguien va a leer la novela si no ha leído la novela que es lo más seguro o sea Mina y con el que se casa con Jonathan con Keanu Reeves bueno en el digamos que el personaje que hace Keanu Reeves pero lo curioso es que la novela de Drácula termina en un árbol de navidad así todos jugando navidad bonito todos somos amigos lástima que nos enfrentamos a un vampiro miren ya llegó un vampiro si en realidad la novela termina tiernamente y todas las películas de Drácula y de vampiros importantes terminan en que matan al vampiro pero en realidad la novela de Drácula es una historia de amistad muy bonita y les digo termina ahí en navidad con el niño jugando ahí Quincy Harker que por cierto Marvel retoma a este personaje en cómic como este uno de los castores de vampiros más importantes porque es Quincy Harker hijo de ellos y aparte lo entrena Van Helsing entonces se iba a juntar con Blade así después Blade tiene que ver directamente con ese Quincy Harker con Quincy Harker que es el heredero de toda esta historia en el universo Marvel y con el doctor Strange y todo esto para cazar vampiros entonces si es un personaje relevante ya después oye pero corréjeme si me equivoco pero la novela está basada en una leyenda folclórica del conde Drácula de Romania o lo estoy inventando no en realidad se inspira en tres personajes históricos que es Vlad Drácula Herzebeth Bathory que si es condesa y si vive en Transilvania Vlad no vivió en Transilvania vivió en Valaquia que aquí en la película de Coppola si vemos una toma de un mapa y si se ve ahí Valaquia que es en inglés Valache o algo así y arriba está Transilvania si era vecino pero no era de ahí y era un Vaiboda que era un príncipe que en la película también lo menciona como príncipe y Mina cuando se encuentra con él dice hay un príncipe y él dice si soy un príncipe y se la lleva pero si es un personaje y el tercer personaje histórico es Gilderrey mariscal francés pero Barbazul entonces son tres tres personajes que inspiran a Abraham Stoker pero en realidad no tienen que ver con vampiros en Rumania de hecho por ahí en el Woody Allen tuvimos una alumna rumana y pues ha tenido mucha gente que a qué consultarle de Rumania y les digo ¿qué opinan de que Vlad el empalador que es un personaje histórico sea considerado un vampiro? entonces la respuesta es imagínate que Miguel Hidalgo que yo te dijera que Miguel Hidalgo es vampiro ¿en qué opinarías? es una tontería pero para ellos es igual pero el pípila pero el pípila es vampiro pero el pípila sí es vampiro el vinci pípila sí es vampiro o sea pero entonces porque se ve la imagen de Vlad el empalador bueno yo es lo que conocía como imagen de Vlad el empalador el güey este con el como la especie de coronita ¿no? sí ahí se ve como el príncipe Vlad que es engañado por la iglesia y todo esto en la novela nunca se menciona un origen de Drácula aquí sí ¿no? ya ven que entierra la espada en la cruz sale sangre y pues ya finalmente se convierte en Drácula pero esa en la novela no pasa eso no pasa en la novela eso no pasa en la novela ah porque me sonaba poco así de ya se convirtió en Drácula porque le clavó la espada con la espada con la pinche piedra en forma de cruz que se ve que se divirtió Coppola mucho con esta imagería jugando con todo este rollo así hay durante toda la película así está jugando con estas imágenes que podrías considerar sagradas las cruces y todo este rollo y se la pasa increíble esa escena del del cuchillo se me hace bastante característica a mí es una de las cosas que me saca de onda de la película sin conocer la novela siento que de repente nos ponemos serios y de repente sí sí totalmente la mierda creo que incluso de repente me sabe a a película serie B o sea me sabe me sabe como una onda de la Hammer como es muy Hammer de hecho si toma haces algunas analogías ahí y hay tomas cosas así que estás como de película de Christopher Lee hay momentos que existe como de comedia que definitivamente no eran comedia sí está raro porque incluso de repente la manera que hablan los personajes creo que tiene una gran carencia en los diálogos totalmente totalmente o sea los diálogos son acartonados son de exposición de explicarte todo casi casi como de a ver banda para que ustedes no tengan que leer todas las cosas ahí les va esta información sí son son muy informativos y y se sienten muy muy acartonados por eso incluso eh lo que hace Gary Oldman con esos diálogos me parece muy muy grande muy teatrical muy este o sea porque como que él mismo dota esos diálogos de 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 algo más cabrón pero yo no siento que Anthony Hopkins lo consiga y probablemente eso fue lo que hizo aún peor lo de Keanu Reeves claro o sea sí porque Keanu Reeves de repente o sea de verdad de risa él y William Levy de verdad está ese pinche nivel o sea a ese pinche a ese pinche nivel este la verdad es que siento que esta adaptación de Coppola y digo y ahorita por lo que menciona Camarion es que aparte es lo interesante de Drácula que que Drácula o sea el fenómeno Drácula ya es imposible decir solamente ese libro sino que aparte todas las revisiones históricas y fílmicas y que ha tenido ya hacen que Drácula sea otra cosa o sea es imposible hacer una adaptación de de Drácula porque ya incluso la gente va a decir que chingos es esto o sea ya se deformó tanto esa novela que la gente incluso ya tiene otra concepción de lo que realmente es y que este Blam Stroker Drácula es tramposo porque tú mismo lo estás diciendo o sea se modificó un chingo de la de la novela no y aparte Drácula como tal es un ícono o sea hay muchos vampiros o monstruos que podemos salir a la calle y preguntarle a la gente si sabe quién es Donnie seguramente no pero si nosotros vamos con cualquier persona en la calle y le decimos oiga usted sabe quién es Drácula por más que no haya visto las películas por más que no haya leído la novela sabe que Drácula es un vampiro o sea Drácula es sinónimo de vampiro o sea la gente entiende que ese es yo de camino pues pasamos por el centro y vimos a un baby Yoda de Drácula o sea realmente si fue así de pues ahí está o sea este ícono no se ha perdido o sea las generaciones la entienden niños dios de Drácula sí los visten de Dráculi güey Dráculi los he visto de Dráculitas de Chiqui Drácula bueno está el Chiqui Drácula que también tuvo su película de hecho sí las adaptaciones o sea el Chiqui Drácula tuvo su su película su película al de saber que Camaleón ha visto todas las adaptaciones o sea bueno no sé si todas pero está Chatanuga Chatanuga fue un Drácula también Vampiro de Teporocho era un Drácula también el Vampiro de Teporocho incluso te tuviste que apretar a los de Crepúsculo y todo que ahí sale Peter Murphy para todos los adoradores de Bauhaus en Crepúsculo 3 sale Peter Murphy mucha gente dice ay pues son puros pues es un ícono obviamente la verdad no digo que no pero si se atrevió a salir en Crepúsculo qué pasa bueno pero pues es que le han de ver una lanota le han de ver una buena lana para estaría ahí de Vampiro antiguo para salir para salir ahí este sí o sea Camaleón se acerca mucho a toda esta cuestión este de Drácula bueno ahora tenemos a un gran director uno de los mejores directores de la historia haciendo una adaptación de Drácula pero a mí es que está rara porque me sabe mucho a Hollywood y en una época muy rara de Hollywood principios de los 90 todavía se siente ochantoso pero pasando para este rollo sí pero pero creo que está como a la mitad entre querer hacer algo a la Spielberg a la George Lucas y a la mitad entre querer hacer algo más más personal hay momentos en donde hila varios acontecimientos al mismo tiempo y en un juego de edición bastante las transiciones son maravillosas hay transiciones muy bonitas pero hay momentos en donde estamos viendo varios escenarios al mismo tiempo y es uff o sea ahí se nota el trabajo de edición de musicalización de repente se pone a jugar mucho como cuestiones de la Hammer con las disolvencias incluso con las con las transiciones con los movimientos de cámara los colores los colores mete mucho estas cuestiones de que de repente vemos que no son exactamente insolvencia sino que es este juego de poner dos imágenes en un mismo cuadro de búsqueda ves las tablas sí pero de repente ves a Keanu Reeves y dices o sea de repente se dice esto es una pinche telenovela es una pinche telenovela porque aparte también creo que es la peor química de todos los noventas o sea Winona Ryder con Keanu Reeves con Keanu Reeves de hecho realmente es muy Keanu Reeves con lo que sea salvo que sea con un perro que mataron Keanu Reeves no tiene química con absolutamente nadie ni con Carrie A. Moss o sea cuando se ve al final de Mesh es así como ¿really? o sea ¿qué pedo con esto? creo que la única relación que de verdad nos convueve de Keanu Reeves es con Super Ritz porque de verdad o sea Keanu no o sea ¿dónde ha dado algo chido? yo de hecho hasta Point Break en Point Break tal vez con su compa yo no he entendido porque a la gente le mama Point Break a mí nunca me ha gustado pero me la he visto dos veces y digo no entiendo My Own Private Eye me da curiosidad de volverla a ver porque para ver si Keanu Reeves es capaz de dar una buena una buena actuación este me parece que de repente la película es es que justo es como de tratar de llevar al cine este a lo mejor voy a decir algo que sonara estúpido pero solamente tratar de llevar al cine el libro es decir nunca lo han llevado de manera entonces ahí está y creo que es muy difícil que cuando tomes un libro solamente lo intentes reproducir como imagen y es parte de lo que falla porque este recurso de la narración a mí en general no me gusta y en esta película está particularmente malo sí o sea creo creo que sí tuvieron que haber abandonado esta cuestión episcolar porque a ratos no funciona o sea entiendo que tienen que sintetizar y de repente dicen pues que hable pero no tienes un narrador tienes un chingo de narradores y creo que eso en el cine no funciona no funciona bien si tenías que extender y contar más creo que Drácula y tú me dirás si existe creo que también es un caso de esos que le vendría muy bien ser una miniserie o una que han hecho ¿no? de hecho sí hay hay muchas miniseries todas con su perspectiva y obviamente también hay muchas adaptaciones de hecho hay una adaptación de Richard Mattison que vale mucho la pena con Jack Palance pero en este caso a mí me parece como les decía que es una lectura muy buena porque no solamente se fija en qué se inspiró Gam Stoker ¿no? en Plata el empalador su mito todo eso no solamente lee bien el libro sino que le inventa le sobre inventa sobre la novela inventa otras cosas que es este caso en la narración al principio es Anthony Hopkins el que empieza a narrar la historia y él aparece haciendo un pequeño papel del sacerdote que está ahí ¿no? cuando Drácula blasfema y todo esto y él también reencarna en Van Helsing cuando Mina reencarnó entonces pareciera que que es un detallito ahí ínfimo hay muchas cosas yo creo como bien dice Robert que la música lo salva la actuación de Gary Oldman me parece destacable que como bien decía Chema en el libro curiosamente de más de 500 páginas hay muy poquitas ocupadas por el vampiro o sea el vampiro nunca habla el vampiro nunca tiene un diario vemos la voz de todos ¿no? de Van Helsing de Dr. Seward de Lucy de Mina de todos hasta Telegramas vemos pero no vemos un diario de Drácula o sea nunca habla Drácula y aquí yo creo que es un papel preponderante y cambia esto de la historia de amor ¿no? que es así como ah pues lo que decías cuando llegamos aquí que es navegué o sea de tiempo para poder reencontrar eso si lo inventó lo inventó Francis Ford Coppola pero está bonito ahora es bonito y la mayoría de la gente se enamoró de esa idea de no pues el monstruo tenía razón porque quieren matar a Drácula si es un príncipe que vino por su princesa y pues ¿cuál es el problema? o sea es un cuento de hadas al final lo que hace Francis Ford Coppola que les digo no viene en la novela o sea eso no es parte de la novela original y a mí lo que sí me decepciona de esta película es el final o sea es realmente ya se murió Drácula ya Tantana adiós vámonos o sea no o sea ¿qué pasó ahí? o sea ni siquiera nos deja y que lo mata a ella y le da distancia ella es la que la que finalmente lo mata ¿no? si tiene razón al final si te deja un mal sabor de boca ¿qué pasó aquí? o sea en las otras por lo menos pues todo el bien vencía sobre el mal cosas así ¿no? pero en esta es como la bronca fue entre ellos dos no y él le dice sálvame le dice sálvame ya se siente estúpido que le dice no me acuerdo quién le dice aquí ahora sí vamos a darle en su madre no 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 ya logramos lo que queríamos ahora es cosa de ellos es cosa de ellos y yo si es tu chica ¿no? es tu vieja ya por fin reunidos van a quedar sin todos pues para matarlo y ella realmente pues tiene su escena con él ya tan tan libérame pues ya o sea ¿cuál es el...? ahí siento que es débil la película en el final pero realmente hay muchos detallitos de la película que a mí me gustan mucho sobre todo que él se convierte en animales de las ratas por ejemplo del lobo esta especie como de gorila que yo no diría un hombre lobo se ve como un gorila ahí este pues realmente dándose a a Lucy ¿no? y cuando aparece de de cabeza o sea si hay varias cosas que dices eso no se me hubiera ocurrido no había salido ninguna película de Drácula ni en la novela aparece eso y eso sí es cosa de de esta historia que el storyboard fue de Mike Mignola el dibujante de los cómics y él hizo los cómics después de adaptación de la película pues con todo el material que tenía ahí yo creo que dijeron pues ya hazte tu cómic con guión de Roy Thomas también que es su máster el clásico de Avengers y todo esto y de este Conan el Bárbaro ¿no? nosotros lo leímos aquí en Espada Salvaje Conan y realmente es muy buen cómic yo me enteré muchos detalles de la filmación por los cómics porque venían ahí como las anotaciones cosas así decías oye pues está está muy bien el proyecto y realmente yo creo que a lo mejor muchas cosas visuales pues vinieron de ahí ¿no? o sea también del propio ah es que Mignola es un chingón no sé pudo haber sido de ahí ahora escenas eróticas a mí me gustan mucho las escenas de Lucy con Mina sobre todo hay una escena donde está lloviendo que se meten como un laberinto aparte empiezan las camisetas mojadas porque las dos nunca usan sostén o sea hay muchas escenas donde si si pones poquita atención si tú pausándole si vas pausando no más bien no que no tienen sostén ya me imagino cómo acabó tu heche esa escena donde finalmente se terminan besando pasa muy rápido o sea es rápido y edición pero a mí pero no tiene sentido güey ¿por qué no? porque no no lo vayan a quitar en la época victoriana a mí no estoy de acuerdo a mí la película se me hace cero sexy podría haber sido un chingo de sexy y no lo fue no sé no tenías meches no tenías meches o sea es que yo bueno ya la vi de Ruco ya la vi de Ruco no pero Robert tampoco no no es que a mí me molesta una cosa que Winner no se encuero y sí es una molestia y en las escenas de dictadura la encueraron pero ahí te va si sabías que es que estaban peleados Winona Ryder originalmente iba a salir en el Padrino 3 y le canceló le canceló que fue el papel que terminó interpretando Sofía Coppola que ya jamás volvió a actuar en su vida ella le lleva como dijo hace rato le lleva el guión a Coppola y ella piensa que no lo va a hacer porque pues estaba sentida por esta cuestión también tiene este rollo de que él quiere que llore quiere que esta escena es súper fuerte que llore entonces le empieza a decir a ¿cómo se llama? a Drácula al actor a Gary Oldman y a a Van Helsing que le griten que todo este rollo y dicen no güey o sea como tiene este rollo como de de estos actores directores antiguos de maltratar y todo este rollo entonces siempre hubo como una ahí este peleita entre ¿por eso no se encueló? yo creo que por eso no se encueló pero ahí era una escena editada ¿ah sí? sí sale toples entonces sí eso también se quitó del del corte final que también era yo a mí me parece que era importante porque está con el príncipe y finalmente si era como comparte el erótico ahora las escenas con el príncipe todas son como muy románticas ¿no se acuerdan? están como en un no sé qué sea un restaurante no sé qué sea eso echándose su absin y todo y vestiditos así de estamos bien enamorados ¿te acuerdas de Nuestra Otra Vida? sí eso del absin no está en la novela eso tampoco está en la novela un poco absurdo y que la lleva al cine casi casi y saliendo una hamburguesa ¿cómo ves? estamos bien enamorados sí o sea esto se me hace como muy americano te llevo al cine y después vamos a una hamburguesita y a dar el rol con los muchachos o sea sí está sí está como como raro pero es que creo que una de las cosas que a mí me me llama mucha atención es que de verdad ni lo he leído y la verdad no creo leerlo pero pareciera que pero pareciera que el Drácula de Bromestockers el libro es es una cosa bastante sui generis y que ya es más lo que nos imaginamos de lo que realmente es o sea suena que no es tan maravillosa como la historia que nosotros tenemos en nuestra cabeza es que sí yo creo que sí es muy importante distinguir que se hizo un mito del Drácula en cine porque como ya les mencioné el primer Drácula de Todd Browning del 31 estaba basado en el guión de teatro de Broadway que estaba basado en el guión de teatro de Londres que estaba basado en la novela de Drácula entonces era la versión de la versión de la versión de la versión y de esta versión de versiones se empezaron a hacer las otras entonces cuando llega el 58 con Christopher Lee es otra cosa cuando llega Gary Holman es otra con Klaus Kings que en el 69 o sea al final 79 finalmente sí es reinterpretaciones reinterpretaciones pero la novela original creo que sigue esperando una buena adaptación que creo que esta pudo haber sido pero Coppola dijo voy a meterle esta historia es que lo que tú me estás diciendo es que la novela por sí sola pues a lo mejor no se sostiene yo creo que por ejemplo Game of Thrones la serie es una que también al igual que esta está hecho cada capítulo es un narrador diferente y obviamente en la serie no hicieron eso porque no sirve para un lenguaje visual no creo que pueda hacerse una adaptación tan fidedigna precisamente por eso porque pues imagínate Game of Thrones que cada uno tuviera como este tuvieras esta perspectiva de cada uno de los personajes que hueva tan tremenda o sea pero tú si recomiendas la lectura de la lectura de Drácula ahora una cosa muy diferente es que en la novela de Drácula tenemos un personaje central que es el doctor Sherwarf que es el del hospital psiquiátrico él es el hilo conductor de toda la historia o sea él es el alumno de Van Helsing él es pretendiente de Lucy por eso conoce a Mina por eso conoce a Jonathan llega a Drácula llama a Van Helsing él tiene el hospital psiquiátrico en frente de Carpac a Renfield entonces él es el hilo conductor de toda la historia y en todas las historias en todas las películas de Drácula vemos muy poquito del doctor Sherwarf creo que para empezar hay que ver que él es punto central otra cosa muy importante que aquí más o menos se ve es que todos los héroes en la novela así literal lloran con Mina o sea llega un momento en que en el tren en el castillo en el hospital psiquiátrico alguien va y llora con Mina no es que no puedo es que nos va a vencer Drácula o sea todos chillan menos Mina o sea Mina sostiene la historia o sea es un personaje femenino fuerte y en todas las historias es como la damisela que hay que salvar entonces sí creo que esas dos cosas valdrían mucho para hacer una buena adaptación de Drácula y obviamente darle el peso que sí le da Gary Oldman a diferencia de otras historias de Drácula le da como cierta identidad al personaje desde verse como viejo en el castillo hasta verse ya como el príncipe que finalmente es ¿no? a mí me suena que es una novela muy 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 vieja que ya sí que ya no aguanta esto bien que ya no aguanta pero o sea yo te creo o sea te creo y sé que también te puede ganar el gusto el corazón o sea tú te especializas en vampiros en vampiros ok en vampiros no en Drácula no en Drácula solamente porque hay más vampiros antes de Drácula ¿no? hay más vampiros antes y después de hecho con Robert hay experiencias este con una novela que a mí me parece la mejor que es este con una vampirita que conocimos que es este en el Dada X en el Dada X alguna vez vimos ahí en el Ondero en el Ondero no este alguna vez fuimos al Circo Volador y Roberto leyó el guión así en vivo porque conseguimos la película sin subtítulos digo estabas hablando de los principios de los 2000 donde no había ni traducciones ni tecnología y el Robert leyó soy leyenda de este la de Vincent Price la de Vincent Price bueno a mí soy leyenda pero es de esas novelas que tampoco tienen una buena adaptación a pesar de Vincent Price de Charmoke pero yo soy leyenda si he leído y soy leyenda si es una novela que digo verga soy leyenda la de Will Smith o sea perdón sí 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 de Richard Mattis o sea es una de las adaptaciones pero la novela original leanla es así para que así le he leído y es no mames es emocionante enternecedor es para llorar a mí me mama de hecho yo ni siquiera he visto la de Will Smith no la haga de tan bonitos recuerdos que tengo de soy leyenda incluso Camaleón me dijo ni la veas a mí soy leyenda Richard Mattison me mama y yo llegué a ella por Camaleón que me decían soy leyenda lees soy leyenda pero así la hacían este pero pero es que a mí digo no es poca cosa Abraham Stoker es el es que no sé si es el no es el autor de un mito pero conjuntó todo para para ser una buena es como la suma hasta su tiempo unió todas las leyendas literatura todo lo que había de vampiros en una sola historia pero incluso así se quedó corto es lo que siento oye perdón una pregunta pero por qué culturalmente nos llaman la atención los vampiros pues eso también es muy importante porque realmente si es un mito ancestral o sea realmente en todas las culturas tenemos un mito vampírico que eso ya es una referencia que no hay un frankenstein de cada cultura no hay un hombre lobo de cada cultura pero vampiros encontramos en China India Grecia y obviamente pues en la época actual pero ahí encontramos seducción que eso vemos en la película de Coppola vemos la inmortalidad el poder ¿no? la belleza entonces hay más síntoma de quererse vampiro o una chica ¿no? diciendo pues ojalá que se aparezca Brad Pitt ¿no? que se aparezca en este caso Gary Oldman este a que diga no pues que no se me aparezca ¿no? y no quiero ser bella por siempre joven por siempre super veloz volar este controlar el clima controlar los animales o sea realmente es un ser que ofrece más virtudes que que defectos ¿no? ahora cuando le da el beso que está hecho una piltrafa el vampiro o cuando voltea después de haber tenido esta escena donde él mismo se corta el pecho y le da de beber sangre y después se convierte en un monstruo todo horrible ahí caminando y se convierte en ratas pues yo digo que si tiene algún problema mina ¿no? si tiene algún tipo de problema a mí sí me interesó cuando estás y todo de la verga así viejo decrépito y todo y le dice mi amor te amo y lo trato yo hasta me imaginé yo y Estefa me conmovió dije no es que ese es el amor bonito ese es el amor bonito donde va de verga porque también tiene mucho de eso ¿no? no es que es que ya fue el conto o sea se habla mucho de esto de succionarle la vida a a los demás ¿no? se habla incluso de estos vampiros energéticos psicológicos y etcétera 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 donde digo seguramente tú ya tienes más aproximaciones como el vampiro desde el punto de vista filosófico sociológico o psicológico este donde esta cuestión de del que no muere y y ve pasar a los demás y envidia y envidia y envidia la muerte de los demás envidia el cambio en los demás el cambio no 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 acontece en él es de una lectura muy chingona o sea él al conocer a Winona como decirlo ella ya cambió ella ya está en su otra reencarnación pero él sigue atado a hace cuatrocientos cuatrocientos años y no se le olvidó o sea y eso está de y teniendo a Mónica Belushi ya la Mónica Belushi y a las otras que también eran modelos y demás que eso es una cosa que se fijó Hopola de la película de Todd Gowning que decía a mí una de las cosas que más me gustaron de esa película eran las tres vampiras que aparecen ahí y que finalmente este pues no son tan retomadas en el cine y él sí lo quiso hacer por eso les digo que hay escenas editadas donde salen más las vampiras con Jonathan aparte de esta escena que a mí me parece muy buena donde la llevan a la cama y se le aparecen por acá abajo y Mónica le ve pero por ejemplo ahí ya están ese tipo de cuestiones que voy a comenzar en esa secuencia porque ya es muy teatral o sea por ejemplo a mí me saca mucho de pedo cuando llega a la carreta y le dice ya nos vamos con Mercurio de Drácula y lo agarra así del hombrito y lo mete y se repite y digo eso qué pedo o sea que Anurri seas estúpido o sea si yo veo que hace esto y me meten y digo vete a la verdad ni de pedo me meto y después pasan ahí como por una pinche flama de estufa wey un fuego fatuo un fuego fatuo o sea chino se hace ahí y de repente ve que hay un momento en donde Drácula se acerca así como que parece que no camina parece como que flota como que repta no sé yo nada me quedaba pensando ¿qué es ahí wey? y hasta después de un mes le dice no la neta ya te pasaste de verga aquí hay cosas muy raras para mí es así como de no mames o sea cualquiera hubiera corrido de despavorido pero escenas así que dices ¿qué pasa aquí? exacto que dices neto wey o sea neto neto Keanu y de repente esta cuestión de que jalan a Keanu las las vampiras creo que está resuelta de manera muy muy estética se ve bastante bastante chingo pero otra vez siento que está muy disparada a mí me recuerda porque no reacciona el personaje no reacciona a lo que está viendo me recuerda esta escena de Ghostbusters donde también le dan Dan Aykroyd que nada más le ves la cara así de porque le están haciendo un felacio aquí también se va a entender pero aparte se ve el que un girito o sea que sí le mordieron sí le succionaron o le mordió le mordió todavía todavía más feo a ver camaleón recomiéndanos cosas de vampiros o sea si tú tienes como un top de películas de vampiros que debemos debemos ver que de hecho nada más una cosa para dejarla claro para ti a lo mejor no es se puede esperar mucho más pero mejor que el Drácula y el Drácula como adaptación de Drácula no hay no hay no hay realmente la serie de Netflix fue malísima pero malísima ah sí sí realmente esa sí no se les recomiendo ahorita hay una buena serie que es Misa de Medianoche en Netflix que nadie la anunció como de vampiros la estás viendo y de repente dices Madagascar aquí viene algo de vampiros y sí sí se da eso de los vampiros les recomiendo la adicción por lo que mencionaba Robert de esto de los vampiros más filosóficos ya clavados con teorías pues hasta la de Tony Scott no la de Abel Ferrara en blanco y negro que es un estudiante filosofía convertida en vampiro Nadia de Michael Admereida que es el o no sé si sea todavía el yerno de David Lynch de hecho ahí aparece David Lynch en un cameo también buenísima humor negro o encro y negro música de Portishead este pero por ejemplo el ansia a mí me gusta mucho el ansia de Tony Scott el ansia también me parece lo más 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 imprescindible que podemos buscar y de México pues obviamente la invención de Créonos yo soy fan de Guillermo del Toro pero a mí me sigue pareciendo la mejor película de Guillermo del Toro a pesar de las carencias o de muchas cosas de lo mejor que hay de vampiros a nivel mundial o sea no solamente de México la mejor película de México de vampiros yo creo que es la invención de Créonos tampoco hay mucho que Chiqui Drácula Fernando Méndez están las de Abel Salazar con Germán Robles están las de Germán Robles el santo con las mujeres vampiros que tampoco es mala el santo no es la de contra las mujeres vampiros sino contra el vampiro y el sexo el tesoro de Drácula que es la misma es una cosa bien loca viajes en el tiempo y cosas así pero es una película pero vampiro y el sexo es la de no es la ah no las mujeres vampiros tienes razón si viaja en el tiempo porque aparte el santo aparte de ser luchador espía superhéroe era inventor entonces inventa una máquina es una cosa muy loca también pero este si hay hay cositas ahí divertidas pero yo creo que serían las mejores y de libros pues les recomiendo el tapiz del vampiro que yo no sé por qué no hay una película de esa de esa novela soy leyenda obviamente el ansia también de Wither Straver que después también se volvió un poco loco tal vez se fue a Tampico porque el que yo en ovnis o sea al final escribió sobre ovnis y caía en ovnis cosas así pero hizo la novela del ansia muy muy buena que es de la que se adapta la película sí 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 pero de hecho lo más curioso es que aquí al revés de Drácula tú lees la novela y complementas la película ves la película y complementas la novela o sea es muy 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 acoplado en las dos cosas los dos medios no se pelean como en este caso que dices aquí ya le cambió aquí no le leyó bien etcétera en la delancia me parece eso que complementa las dos cosas y pues bueno una recomendación léanos a los escritores mexicanos que también estamos haciendo muchas cosas de vampiros este Camaleón tiene varios libros de vampiros de ficción entonces hay varios varios novelitos de vampiros varios ensayos vampiros en Monterrey no sé o no no ese es Zombies Zombies en Monterrey son otra cosa vampiros ahí en Guadalajara tengo un libro de vampiros en Guadalajara y tengo vampiros y otras adicciones que eso sí es pues referente a lo que mencionabas que es a veces se convierte en una adicción y se convierte ya en algo más de lo sanguíneo a lo que podemos ver en la vida real ¿no? ok oye ¿y What We Do in the Shadows? ¿te gusta? ¿Cuál? ¿What We Do in the Shadows? sí también esa es comedia y obviamente pues muchos arquetipos del vampiro incluyendo a Vlad de hecho en la serie está bien padre porque aparecen un montón de vampiros famosos en una escena divertida sale Blade sale el personaje de otra película que está muy de Tilda Swinton en Solo los Amantes Sobreviven de Jim D'Armosh que esa también es una una muy buena peli pero yo nunca le entendí el tono de Solo los Amantes Sobrevviendo o sea esta mamá de estar comiendo sus paletitos de sangre sus bolis sus bolis yo a mí yo siento que se rompió muy cabrón el tono en esa peli pero sé que a los amantes pero la de Zombies sí fue así horrible la de Muertos ¿cómo se va? la de Jim D'Armosh la última esa sí dije Jim D'Armosh ¿qué pasó ahí? ¿sí? ni me acerqué porque me dijeron que era terrible ni Bill Murray la salva bueno pero entonces esto es muy interesante es muy difícil que haya una buena adaptación cinematográfica de Bram Stoker porque del Drácula perdón porque sí es o sea es una novela epistolar de hace casi siglo y medio bueno sí ciento veintitantos años donde el personaje más interesante no habla sí donde incluso hay pocas apariciones de o sea se habla de lo que hizo pero realmente él no él nunca habla de hecho luego hay un libro que se llama La Voz de Drácula de Fred Saber Hagen que es a ver vamos a decirle al vampiro que hable que nos cuente su historia ¿no? ¿a dónde hablo? ¿a dónde hablo? bueno pero entonces tú te quedas con esas si tienes que hacer un top de películas Nadia La Adicción 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 Obviamente esta es el Drácula de Coppola el Drácula de Coppola definitivamente Cronos Cronos ok no llegamos a 10 Blade 2 Blade 2 a mí me gustan los primeros 20 minutos ¿no? ¿sí? mucho, mucho que que tiene muchas cosas ahí también buenas porque también de hecho también en la de Coppola hay partes en rumano que eso es muy importante un vampiro de Europa el este tiene que hablar rumano y en La Nación Vampiro que mete Guillermo del Toro sí se habla en rumano o sea el lenguaje oficial es rumano 30 días de noche que también hablan en rumano también basada en un cómic canadiense yo yo no me acuerdo si leí o sea la película de la vida pero no me acuerdo si leí si leí el cómic bueno hay cosas como para entrarle a los vampiros y sigan al Camalón en sus redes en su Facebook porque luego estás vendiendo tus o sea libros los remates de libros ¿tú y tus amigos venden libros? ¿qué pedo? son personas cultas ¿qué te puedo decir? viven del arte este Chemita muchísimas gracias por haberte venido a contorrear sobre el Drácula de Abraham Stoker la verdad es que es sobre lo que tú dices creo que es la película para entrarle a Drácula no hay más no hay más o sea si después quieres entrar a todos los demás tienes que pasar primero por esta ¿no? y después te puedes ir a lo más clásico o este a lo más reciente que ya explora otras cosas pero creo que hay que entrarle creo que Coppola lo hace bien si nos entrega una película a medio camino entre una cosa seria y un simple espectáculo está rara se siente de veras como de película de la Hammer y de repente se siente como como en los mejores momentos del Padrino en todas estas secuencias este mezcladas acompañadas por música muy chingona la producción es increíble es excelente Gary Olman la verdad repito con esos diálogos hizo hizo oro puro este y dentro de todo creo que una película que está ya en el en el inconsciente colectivo ¿no? y lo digo porque hay funcos de de Drácula y para mí eso para mí es que ya la película hay un montón de escenas de los Simpsons hay muchas cosas que ya son que ya son bastante clásicas del Drácula de Bram Stoker bueno espero les haya gustado esta revisión del Drácula de Bram Stoker yo aparte quería deseaba que venía a Camarón a hablarnos del tema que él se llevó no 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 o sea nomás nosotros escuchamos tiene un colmillote tiene un colmillote en el tema es colmilludo el camarón en el tema de vampiros este y muchísimas gracias también sigan en Chimita en sus redes este datos gracias rápido bueno Carlos Camaleón escritor o La Sangre de las Musas ahí en Facebook ahí nos pueden encontrar o Carlos Edwin también ahí hacemos este lo que dice Robert de remates de libros cosas así de terror ¿no? básicamente Carlos Camaleón en Facebook en Facebook o La Sangre de las Musas La Sangre de las Musas ok Chema Chema Solari Chema Solari en todos lados yo soy el Tío Robert a mí ya no me sigan por favor estoy ya entonces no síganme en Twitter te llamo Tío Robert y nos vemos la próxima semana con una película que pues ya la neta mira ya fue un gustito creo que todavía es cercano porque vamos como en el que programa 30 y algo este es el 36 creo que es cercano bueno no sé han pasado 36 programas el primero está muy cercano a esta película pero ya me dio la gana hablar de Perros de Reserva la próxima semana Perros de Reserva de Tarantino en el número uno el programa número uno hicimos Pulp Fiction yo quería esperar muchísimo más pero pues ya no se me dio la gana total Perros de Reserva la siguiente semana cámara nos vemos la siguiente semana esto fue Escupir en el Tiempo muchísimas gracias banda y aquí nos vemos cáiganle a todas las andamos de gira andamos megapuradones pero seguimos cumpliendo aquí con Escupir en el Tiempo cámara bandita cuídense un chingo bye